Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí el Obray15 y bienvenidos de nuevo a la Recreativa Azul El día de hoy vamos a jugar otra, otro de los contratos del modo libre Este, vamos a probarlo los tres, aunque creo que son seis de hecho los que hay Entonces vamos a probar mínimo uno de cada uno de ellos porque, este, para tener nada más el registro Vamos, si no estás escuchando en estos momentos música es porque lo tuve que silenciar Porque por alguna razón hay un estéreo en esta habitación Entonces me va a saltar el copy y no quiero eso, nada más lo voy a dejar porque pues obviamente la música de fondo Eh, apoya mucho, mucho video, en fin, vamos a iniciar con esto, antes de que haga más tarde Ah, este, este es de un video futuro, eh, vamos a hacer recobro de vehículo Eliminación de banda, liquidación de activos, esa fue creo que la anterior No, esta es recobro de vehículo o eliminación de banda Yo creo que recobro de vehículo, recupera el vehículo robado de un cliente Aceptamos contrato Sal de la agencia, recobro de vehículo Vamos a salir de un vehículo personal, acabo de tunear la Valet ST ¡Oh! Aquí como Flash este... Hello Eh, vamos a utilizar la Valet ST, porque este vehículo lo acabo de tunear ¡Au! Salí en un vehículo personal Valet ST No ha explicado ni nada, pero para que la vea la luz Kan Ahí está Aquí es mona, aquí está bonita Ok, ahora escúchame en este Sabes que la gente rica va a tener Algunos de los peces crazy, ¿verdad? Quiero decir, soy el único hombre que sé Con una adresa de Vinewood Que solo tiene una p***a Bueno, mi vecindario Este m***a en el negocio de música Mano, él tiene un p***a monstruo Y el pequeño hombre se lo robó por Maryweather Siento, homi, sé que suena p***a Pero si eres algo como yo No te p***as cuando llegue al animal Tienes que ir a la humana Y salvar a este pequeño p***a Antes de terminar con tres t***as o algo de m***a Que es la cosa más rara La cosa menos justificada de este juego Que he escuchado en mucho tiempo Vamos a ir para allá Seguramente haré un cortecito Porque eso está en los laboratorios human Y la verdad es que duele a ir hasta allá Así que vamos de una vez Cortecito y en un momento volvemos No te voy a perdonar para que haga el claclap Antes de no fallecer Allá Jejejejeje Vale, ya estamos llegando aquí a los laboratorios humani Este... Vamos a ver si la cosa se va a poner fea o no O que tranza Si se había traído el búfalo Que está tuneado La camioneta de la empresa La laboratoria de investigación Se debió haber traído la camioneta de la empresa O... O Nel Creo que no, vamos a estacionarnos aquí Ahorita de momento todo tranquilo Nadie me dijo nada al entrar Entonces... Bueno Popale Buenas tardes Voy a pasar Quien vuelva a alertar Ok, se activaron las alarmas Supongo que hay una forma de hacerle sigilo Que no conozca Para hasta no saber Pues ni modo nos toca patín Lo que si estoy viendo Es que cada vez cierra más el lugar Como para... Ah, no esperes tanto Muerto No es que se me dio registro Desde el departamento de investigación Parece que cargaron a nuestro amiguito En el laboratorio de moto Digital medio de carga Creo que le recortaron bastante para... Ah, no caminé tanto No exploré tanto las instalaciones Nada más un pedacito No, no I'm not I'm gonna drop you Get down Move it up So long sucker ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¿Estás seguro? ¡Date! ¡Para que se dejen de estar robando animalitos! ¡Puñetas! ¿Esa está? ¡Sí! ¡Puñetas al chango! No sé, como que está al lado de la puerta, ¿no? Y lo hace con toda la calma ¡Puñetas al chango! ¡Adiós tonto! ¡Me llevo al monito! ¡Me van a acribillar! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Que el monito está atrás Al diablo Resiste monito Resiste Los peleles nunca nos seguirán por siempre Ya sé que no es lo más Práctico monito pero Era la única manera Más peleles Hay que llevarla hasta la agencia Ok ¿Por qué no llevarla directamente con su dueño? ¿Por qué? Pues la verdad es que la música No está tan entretenida como la Más bien el soundtrack No está tan entretenida como la Este Como las de los santos tuners Pese a que se sigan haciendo En modo libre está como que no está Ahorita nada más se escuchó como una música Muy tétrica que hace Que estoy transportando un mono o un alien Ya estamos cerca de la agencia Bonito no te desesperes Nada más queda un kilómetro Y ya no nos siguen los tipos estos malos Sabes que la camioneta del human es muy rara de ver Y estaba Fíjense que Sofía un efecto Mandela Aquí platicándoles un poco Sofía un pequeño efecto Mandela con la camioneta Y es que yo la recordaba Que tenía una puerta Reforzada en la parte de atrás Pero no Es simplemente una Bugsbin Pintada Quién sabe por qué tenía ese Lígero sentimiento Y yo te Quiero Yo también te quiero Ay bolita Mimejas Amor Güerito Amigüeros Oye si cabe esto Por el Garaje O no pensaron que la Bugsbin era Demasiada alta Ah no se si cabe Ah Oye Si que quieres cariño Pues no te pases He llegado Dejo las llaves ahí Y ya está Vale Bueno pues hasta aquí el video de hoy Este la verdad es que ha sido una misión Bastante entretenida Pese a que no hubo un Misión completada al final Aunque si me pagaron los 30 mil baros Uy copy 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 Este ha sido una misión como les digo bastante entretenida Eh si un poco larga y tediosa Porque es tener que ir hasta allá Y luego regresar Y que que hueva eso verdad Pero En todo lo demás Ha estado muy bien Y no ha sido tan larga Como uno pensaría En fin Espero les haya gustado Dele like si es así Si quieren seguir viendo Bueno si quieren que siga subiendo Las misiones de modo libre Eh les digo que nada más Tengo contemplado subir las 6 y ya Una de cada Una variante de cada una Para No Rellenar el canal De Todas las variantes Así que Y Creo que es todo lo que tenía que decirles Espero les haya gustado Dele like si es así Suscríbanse para más Apóyame con la campanita Para ver nuevos videos Y Nos vemos Mañana Con más Chao Chau 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 Chau